Ven aquí, quiero decirte algo A esa que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa, Betty, dile tú ¿Qué? Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti Dile tú A esa, a esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, a esa, a esa no le toca vivir ninguna tristeza A esa, a esa, a esa de ti dile tú ¿Qué? ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di ¿Qué? ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que tenga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú Que venga ¿Qué vas a conseguir? Gracias por ver el video.